La Organización Educativa Tenorio Herrera OETH y Radio OETH te invita a que analices el video de hoy. A pesar de que duerme en mis sentidos por rutina, a pesar de esta apatía que usted se enmohecida, a pesar de muchas disputas que quedaron escondidas, a pesar de mis fracasos y mis caídas, a pesar de ilusiones que están dormidas y de fantasmas internos aferrados en mis pupilas, a pesar de que invento muchas veces la sonrisa, a pesar de que me trague las verdades, a pesar de mis defectos, de mis tristezas, de mi ira, de mis eternos miedos que desde mi alma silban y que viva disfrazando mis pequeñas cobardías, a pesar de mi pasado que me espía a escondidas, a pesar de mis angustias que rasguñan mis costillas, a pesar de mi energía que se agota, de mis luchas, mis heridas y del paso de los años, a pesar de todo eso, sigo apostando a la vida. A pesar de todo eso, sigo soñando con un nuevo día. A pesar de todo eso, sigo luchando por esa meta que me ilumina y fortifica. A pesar de todo eso, yo sigo adelante. A pesar de todo eso, yo sé que tú puedes seguir adelante. Cree en ti. Tú puedes hacer cosas extraordinarias. Este mensaje lo aplicaremos en el día de hoy. Todos los que somos parte de esta gran familia OETH. Que tengas el mejor de los días. Sigue en sintonía de www.radioeth.com Y recuerda que somos NON Plus Ultra. Lo mejor de lo mejor.